¡Suscríbete al canal! Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita y comenta. Señores, que no se le olvide, lo número uno en la zona norte y Puerto Plata. Lo que tenemos a los canales de YouTube de Puerto Plata, haciendo contenido. ¡Ey, ey, manito! Yo creo que sí. Mi gente, recuerden que este programa llega gracias a Infinity Led. Están ubicados en la calle Anteramota, número 40, frente a Seducón. Ferretería y puestos de madera San Marcos. Están ubicados, obvio, en San Marcos, frente a la planta de gas. Subli Sainz. Están ubicados en la Oliva, calle 8, número 12. La Monarquía Liquor Stop. Están ubicados en la calle Gregorio de Lora, número 9. Imperio Tesmóvil. Están en la 27... Bájalo un ché ahí. ¿Cuál es el que tiene...? El volumen, baja el volumen, baja el amor. Ya, ya, ya. Imperio Tesmóvil. Están ubicados en la calle 27 de Febrero, casi frente a Claro. Brea Barber Shop. En la Oliva. LNG Topografía. El mejor en lo que tiene que ver con Agri Mensura. Leonardo Núñez. Farmacia EIY. Están ubicados en San Marcos, próximo al cementerio, con delivery a toda parte de la ciudad. Dandavi Water Sport. Están ahí ubicados en la playa Teco. En Maimón. Todo lo que tiene que ver con juegos acuáticos, el guineo y todas esas cosas. Dandavi Water Sport. Tenemos a Diamond Real Estate. Todo lo que tiene que ver con venta y compra de inmuebles. Aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. WFM Constructora. La mejor constructora del país. Con el ingeniero Luis Felipe. Aquí en Puerto Plata y en Santiago. TKM RD. El mejor delivery de la zona norte. Alma tu móvil y alma tu vape. Y alma tu lío. Ya tú sabes. Señores, hoy tenemos un invitado especial. Un emblemático de la ciudad de Puerto Plata. Una leyenda. Una leyenda. Y con nosotros un fuerte aplauso. A Mauri Martínez. Bienvenido hermano. Gracias, gracias muchachos. De verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo con ustedes. Este ambiente es muy positivo. Y hay que hablar con Martín Impreso para que sea parte de este canal. A ver si hay una publicidad por ahí que puede llegar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A Mauri, gracias por aceptar esta invitación como te decía. Pero vamos a conocer un poquito. ¿Tienes algo por ahí Lenny? No, no, a Mauri. Tus inicios. O sea, tu crianza. Bueno, yo vengo del mono mojado hermano. Eso ahí entre la José Joño Cunjar y la Juan Lafi. Ah, sí. Eso aquí arriba. Aquí arriba. De ahí viene a Mauri Martínez. Hice vida deportiva en el club Alfredo Hermida. Eso está ahí también en donde era inespera anteriormente. Sí, sí. Jugué baloncesto superior en el equipo de José Briseño. Fui dos veces campeón en el superior de Puerto Plata. Jugué baloncesto desde el Túnez hasta Gaspar Hernández. Reforzando siempre los equipos entre esos campos. Jugué béisbol. Jugué todo lo que tenga que ver con el deporte. Ya está Mauri Martínez. Ahora en esta faceta ya en los 50 que tengo. Ahora soy ciclista. Campeón nacional del país en ciclismo. Celebramos un evento que hasta ahora es el mejor del que se está celebrando en este país. Que es el clásico de Puerto Plata. Y siguiendo trabajando. Siguiendo haciendo cosas diferentes para que. Para que. Seguí caminando y siga creciendo. Ok. Jonathan, dámelo volumen aquí al teléfono. Buenas noches, buenas noches. Su nombre, por favor. Y algo que tenga que decirle a Mauri, por favor. A Mauri, por favor. A la orden. Baje un poquito el volumen del televisor, por favor. No, yo estoy conduciendo, hermano. Ahora está en la calle. Ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Algo que usted quiera decirle a Mauri. Y su nombre. Algo que tú quieras decirle, Edu, a Mauri. ¿Qué tengo que decirle a Mauri? Que ese es un bajador, hermano. Ese es el hermano mío. Bajador, incansable. Incansable, hermano mío. De mil batallas. El sabe que siempre estamos pendientes a los pasos que da. Que son pasos positivos todos siempre. Gracias. Siempre está la familia ahí detrás de él. Apoyándole en todos los pasos que da. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, Edu. Y eso viene de chiquitito. O sea, nuestra familia siempre ha sido bien unida. Muy unida. Siempre. Siempre cuando no hemos necesitado uno al otro. Pues siempre estamos ahí para empujarnos y buscar la forma de cómo ayudar. Ok. Para no irnos muy profundo. ¿Por qué? Porque estamos empezando y estamos relajados. Háblame un chín de a Mauri. Pero a Mauri niño. ¿Sabes? Ah. O sea, tú no contaste la adolescencia. De tu báquebol, tu pelota. Háblame un chín de a Mauri niño. ¿Cómo tú eras cuando pequeño? No, yo era carpetoso. Porque se te ve la carrita que tú eras abuelo, ¿eh? Yo era bien carpetoso, definitivamente. Siempre en el barrio las pedras se caían en la cabeza mía. O yo le daba una pedra a uno. El juidero siempre, siempre, chiquitico fue bien quieto, bien quieto. ¿Y tu madre qué decía? Con un fuete atrás. ¿Era? Mi papá siempre fue más calmado, pero mi mamá siempre fue la que tenía el control. ¿Y qué significa ella en tu vida, Mauri? Bueno, eso es todo. ¿Calmín, creo que? Sí, Calmín. Mi mamá es el norte. Esa es la señora que siempre nos ha dicho, mira, esto es lo conveniente. Esto es por aquí. Siempre. Es importantísimo mi mamá en nosotros. Ok. Déjenme un segundito. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Ay, 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 ay. Esa es la patrona. Carmen Infante de Martínez. ¿Algo que usted quiera decir? Buenas noches. Buenas noches. Algo que usted quiera decirle a su niño, a Mauri Martínez. Ay, bendito sea la gloria de Dios. Dios me premió con cuatro bendiciones, que son mis cuatro hijos, mis tres varones y mi hembra. A Mauri es mi segundo hijo. Esa es parte de las bendiciones que Dios me dio. Amén, amén. ¿Qué tengo que decirle? Y darle primeramente gracias a Dios por mis hijos y a ustedes por su invitación. Que Dios me lo bendiga. Carmen, muchísimas gracias, doña Carmen. No te hace esto, tíguese. Yo no lloro, yo soy de duro. Era. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Ahorita la mamá va a tirarme la cremita. Era. Eduardo y Carmen, gracias por ser partícipe de esta sorpresa que te tenía, a Mauri. Muy bien, muy bien, excelente. No te lo esperaba, ¿verdad? No, no, definitivamente. Yo pensaba que... Yo le envié el link, tú sabes, para que con ella esté en Estados Unidos para que se ponga a verlo. Pero que fueran a llamar, de verdad, tranquilo, que mi lagrimita es en la boca. No, dicen los muchachos, aquí estaba Richard, el del autoadorno, y dijo que me tienen que mandar para la BNCD. Porque yo hago como una investigación. Te vas a con nubes, te vas a con nubes. Por eso, cuando presenté, por eso es que yo digo que somos los número uno y lo que tenemos haciendo los canales, haciendo contenido. ¿Por qué? Porque eso son cositas que no todo el mundo las hace. Y tocan el corazón. Se hace, pero somos la diferencia. Amaury, vamos ya al ámbito del emprendedurismo. Pero antes de llegar a su empresa, háblame un poco de la bicicleta, Amaury. Bueno, el ciclismo hay que empezar. Hay que comprar, que sea una de cajebola dura, para uno ir empapándose. Y con el tiempo tú te vas dando cuenta si realmente es el deporte que tú quieres. Porque el ciclismo no es solamente montar bicicletas. El ciclismo se convierte en salud. Es un cambio de vida total. Entonces tú no piensas en tomar colo, tú no piensas en comer nada que no sea bueno, nada de chatarra, cero fritura, cero dormir bien, tú sabes. Entonces eso se convierte en el ciclismo. Pero tú tienes que empezar. Porque tú empezando, tú estás dando cuenta de los resultados. Yo tengo 50 años ahora mismo. Y yo tengo mi físico. Es como cuando yo tenía 16 o 17 años. Yo tengo seis cuadritos. Que yo no sé si una foto de ustedes dicen, no, que eso no soy yo. No, y nosotros con... No, Amaury. Pero tú no debiste de decir eso, Amaury. Porque nosotros estamos de 20. Y estamos un chingenito. Cuando yo comento sobre el deporte del ciclismo, yo como arroz de noche. Yo como un plato de arroz, pero un plato de arroz grande. Y la gente dice que no, que eso es mentira. Yo me desayuno bien, meriendo bien, almuerzo como un hombre, meriendo y como un platazo de arroz después de las seis de la tarde. Que la gente dice que eso es mentira. Y mira, mi físico como siempre se mantiene. Ok, entonces, para irnos en esa misma línea, y Lenny después más adelante influye en ese tema. Tú cuentas con un Instagram, una empresa, vamos a llamarle así, que se llama Biciclub Pop, o Puerto Plata. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Bueno, eso empezó hace seis años. Empezamos haciendo un evento, el mismo evento, pero lo hacíamos anteriormente. Era saliendo de Pauligá, vaya la cuña, hasta el cruce de Sabaneta, ir y vuelta. Entonces, la gente fue interesándose. Hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo más seguro. Nosotros nos tratamos el malecón, gracias al alcalde que siempre ha estado apoderado de ese evento. Al ministro Paliza, que también todo el tiempo ha estado ahí. Igor Rodríguez, que siempre el ayuntamiento es ese evento. No te han dejado solo. No me han dejado solo. Y hasta el sol de hoy, el año pasado, tuvimos 500 escritas de competición en Puerto Plata. Eso significa que aquí, ese fin de semana, había 2.500 personas. Sí, sí. 2.500 personas con su medio de 300 pesos, 300 pesos entre todos. ¿Cuánto se transforma eso? Claro que es mucho. Entonces, ahí vamos los hoteles, ahí vamos el que vende la comida, ahí vamos el que vende el agua. El agua, el coco. El que va a trabajar en el evento, que sale con su dinero. O sea, que es un efecto dominó, tú sabes. Entonces, ya para este año, entendemos que vamos a tener aquí 700 gente, fácilmente. Ok, entonces, participar en eso. Lenny, ¿quieres decir algo? No, no. Ok, participar en esos eventos. ¿Qué debe de hacer la persona? Bueno, como es un evento de competición, eso significa que tú tienes que estar en unas condiciones óptimas. O sea, tú puedes entrar. Ah, yo ya no quedo por ahí. No, tú puedes entrar, pero uno entra porque tú quieres ganar. Claro. Entonces, claro, si tú quieres participar, claro, pues tú vas de una vuelta y te vas a tener que salir. Sí, sí. Porque los niveles de ritmo que se usan en esos tipos de eventos es sobre 40, 45, 50 gramos por hora en una bicicleta, dando pedales. Y cuando tú dices a 50 en una bicicleta, es un esfuerzo gigante. Bastante, muy grande, muy grande. Porque si va uno, uno ha pasado a la media franja. No es fácil, pero se puede, todo se puede hacer. Ok, y por ejemplo, Lenny, ¿le da? No, no, cabe destacar, Mauro, que tú siempre has apoyado la famosa bicicletada que se hacía antes. Sí, 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 también. Porque uno, el pionero, como quien dice, está apoyando eso. Yo me fui aquí, yo me fui de este pueblo en el 99, 1999 para Estados Unidos. Y dije que cuando tuviera 35 años, yo iba a volver para acá, para el país, a terminarle y vivir mi vida aquí en el país. Entonces, desde que yo llegué, o sea, antes de irme, yo apoyaba todo lo que tenía que ver con deporte. Porque yo siempre estaba ahí. Practicaba, jugaba, brincaba, entonces cuando vine para acá retirada, hasta el sueño de hoy, siempre apoyaba el deporte. De una manera u otra. O a través de mi empresa, o yo participando, o haciendo diligencia para que puedan conseguir los patrocinios y las cosas para que puedan hacer los eventos. A Mauri, en los Estados Unidos, ¿tú hacía deporte allá? Yo me fui a hacer deporte a Estados Unidos. Una lección en la rodilla, en el mení con los derechos, se me rompió. No pude recuperarme nunca de esa lección. Me operaron. Y fue un desastre. De ahí para allá, pues, tuve que cambiar la vida. Hacer trabajos que no era lo que yo sabía hacer. Pero había que sobrevivir. Y sobrevivimos. Sobrevivimos. Y la experiencia, viviendo allí en los Estados Unidos, me explico. Hay muchas personas que viven en los Estados Unidos y le dicen a uno, yo que no he ido, me dicen, no, porque la vida ya no es tan cómoda. Pero no deciden venir a su país. Pero sin embargo, tú decidiste venir a tu país. Yo creo que el primer error que cometa un ser humano es decirle a una gente que no haga lo que hizo ya. Tú tienes que ir a aprovechar y aventurar a ver qué hay para ti allá. Porque para mí a lo mejor fue diferente. Pero para ti la historia puede ser totalmente a la mía diferente. Mi caso, yo me disfruté. Yo pasé trabajo. Yo aprendí de la vida. Tropecé. Me levanté. Pero eso es lo que me ha hecho lo que soy hoy. Si yo no hubiera pasado ese censo, ese proceso. A lo mejor yo estuviera aquí en Puerto Plata, ¿sabes qué? Hay muchos amigos que tengo ahí que no sé, que se me han perdido. Tú sabes, que andan en la calle, huelto o nada. Pero nunca decirle a una gente que no vaya a Estados Unidos. Hay que ir para uno ver qué es lo que hay allá. Porque una cosa, la gente puede hablar de su experiencia. Exactamente. Tú sabes, nunca deja que el otro pase su proceso. Hay que ir. Hay que ir. Hay que pintarlo de una manera. Hay que ir. Claro. Vamos para allá un día. Déjame hacerte una pregunta. En ese mismo contexto. Es verdad, mano. Lo que nos pintan. Porque yo no me canso de preguntar eso. Y le pregunto a varias gente. Para yo poder confirmar. Hacer mi... Bueno, va a depender del punto de vista que tú lo veas. Tú sabes. Yo te voy a... Mira, yo estuve hace 20 días en Estados Unidos. Yo duerme una cama 15 ahí en mi casa. Una habitación gigante. Allá. Aquí. Aquí, aquí. Aunque yo estaba viviendo una camita sandwich. Que a veces se doblaba y me arropaba. Porque estaba viviendo una casa ajena. Tú sabes, una casa de mi hermana. Tú sabes. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia. Claro, que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, cuando tú vas para allá. Tú tienes... Hay un tiempo que es para... El proceso es que tú aprendes. De que hay que ir por aquí. Esto no funciona por aquí. Hay que ir por... Hasta que tú te adaptes. Te adaptes. Y ya cuando tú sabes todo el meneo. Ya tú vas a caminar solo. Sí, pero... Y tú vas a hacer tu diligencia. Pero yo me explico. Tú llegas a los Estados Unidos, ¿verdad? Primer día que llegas. Todo es difícil. Claro. Ojalá te puedan poner en un hotel cinco estrellas. Y todo es difícil. Porque ese no es tu ambiente. Ahora bien. Cuando tú llegas allí. Eso es como la gente dice. No. Del trabajo a tu casa. Y de tu casa al trabajo. Allí no se hace nada. Allí tú no vas a ningún lado. Sí, sí. Hay mucha gente que vive así. Pero claro. Hay licuestores. Hay colmado. Hay 800 mil formas de divertir. Parques. De todo. Parques para hacer ejercicio y todas las cosas. Pero tú no vas a eso. Tú vas a concentrar. Vas a hacer tu dinerito. Para el propósito de que tú te fuiste para allá. Porque allá hay más discotecas que aquí. Allá venden más drogas que tú en todos lados. Entonces si tú te fuiste. Hace lo mismo que tú seas aquí. Quédate aquí. No cojas para allá. Eso pasaba igual que lo que decían de Bávaro. Yo fui y viví casi dos años. Y dicen. No, porque allá nadie duerme. Porque es que eso es que va. Se pierde. Señores. Aquí en Puerto Plata. Si usted vino. Siendo puertoplateño. Si usted lo que quiere es explotar su dinero. Aquí usted va a encontrar donde explotarlo. Y ya. Y se va a quedar sin ninguno. Eso aquí y allí en Pekín. Y en Roma. Sí. Por eso le hice la pregunta. Perdón. Porque hay gente que dice. No, allí es de su trabajo a su casa y de su casa de trabajo. Yo le digo que no. No. Que no debe ser así. No. Ahora. Hay personas. Yo conozco personas que se han ido. Y no es para regresar para acá. Tienen su cosa. Pero su prioridad. ¿Cómo se dice? Su prioridad. Prioridad. Está allá. Porque ellos se fueron a vivir con su familia para allá. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Aquí yo me pongo cómodo. Y luego mando para República Dominicana. Sí. Lo que pasa es. Porque hay un momento determinado. Que te va a tocar venir a tu tierra. Sea que te enfermo. Sea que te fuiste. Pero también tienen lo suyo aquí. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Hay otros que se van para mandarlos todos para acá. Y allí viviendo mal. Entonces no se debe ser así. Entonces ahí es que se ve la diferencia de calidad de vida. Exacto. Entonces hay muchísimas personas. No está mal no adaptarse a la calidad de vida de ese lugar. Porque hay personas. Yo no he ido. Pero sí sé. Hay personas que llegan a los Estados Unidos y viven como los gringos. Sí, sí. Y aquí no tienen nada. Claro, claro. Pero porque se adaptaron al estilo de vida. Y muchísimos viven en sótano y de topa. Aquí tienen mansiones y cadenones de oro. Pero allá viven en sótano. Sí, pero yo no estoy de acuerdo mucho con eso. Porque allí donde tú te estás matando, ni siquiera tú estás durmiendo cómodo. O sea, 20 años viviendo mal. Para luego venir aquí y por ejemplo durar 10 años y te fuiste. No, todos son casos que se ven, tú sabes, no es que siempre. No es que siempre. No es que sea general. Entonces eso era lo que yo quería. Amaury, cuando tú decides regresar a República Dominicana, ¿tú comenzaste de una vez en lo que es impreso Martínez o tú hacías algo antes de eso? Ahí vino otra etapa de la vida que es cada 10 años tú vas aprendiendo algo diferente y tú quieres experimentar cosas diferentes. Cuando yo vine me tocó experimentar andar en la calle. Gipeta, dinero, mujeres, brinco para allí, brinco para aquí. Y ese dinero que yo traje en ese momento, yo traje 35 mil dólares. O sea, estoy hablando 25 años atrás. Ese dinero se quedó en la calle. Experimentando, buscando esto, gangueo, esto para allá, para acá. Ese dinero se quedó en la calle. Yo me vi sin uno aquí en Portugal. Loco pues regresaste. Loco pues regresaste. Y entonces no tenía ni siquiera el pasaje. Tenía dos gipetas, pero una fundida. Y la otra había que vender para yo poder vender. Logré vender una. Me fui para allá. Pero dije, no, yo aquí no hago nada. Ya mi edad es para allá que voy. Regresé. Vendí la otra gipeta que tenía. Pagué un dinero que debía. Y me quedaron 150 mil pesos dominicanos. Yo dije, este es el dinero para yo hacer mi negocio. Fui a Santiago. Una amistad que tenía. Que hacen impresiones digitales. Digitales y CTP y todas esas cosas. Y le expliqué. Y le dije, yo necesito aprender. Para yo poner mi negocio allá en Puerto Plata. Aquí nadie hacía eso. Estaba HKM en ese momento. Eran los más fuertes. Después, nosotros eran pequeñitos. Fui a Santiago donde Máximo. Máximo se llaman ellos. Me introdujo, me enseñó. Aprendí como tres o cuatro meses. Dijo, Máximo, esto cae y me de aquí ya. Va a Puerto Plata. Vine aquí. Yo tenía unos locales donde estoy en el negocio. Sí. Compré una maquinita pequeña. Una copiadora. Compré 50 pesos de materiales, de papel y cosas. Y ahí arrancó Martínez impreso. Hace 14 años. Y hasta el sol de hoy somos modestas y aparte. Somos entre los primeros del túnel para acá. Claro, claro. Es un imperio ya. No. No tanto así, pero gracias a Dios estamos haciendo un trabajo. Y ya es una marca local. Sí, sí, sí. Ya todo el mundo sabe de eso. Amaury, yo hice mi investigación de campo. Ya tú te diste cuenta que la llamadita, la cosa. Sí, sí. Pero yo tengo el conocimiento que tú trabajaste, ustedes tenían un Photoshop. Sí, teníamos. En un hotel de aquí de Puerto Plata. Yo en ese momento no vivía en el país. Yo estaba fuera del país. Entonces solo tenía el hermano mío. Y él era quien manejaba esa parte de eso. Del Photoshop. Y eso, sí. Eso es el Luis Maia ahora. Ah, sí, sí. Que ustedes hicieron un cambio. Un chen. Tú viniste y Eva se fue. Se fue. Exactamente. Él fue a hacer lo que tenían que hacer. Lo logró y viro para atrás. Y está ahora aquí otra vez. Sí, sí. Eso supe también. Sí, pero hey, hiciste bien la tarea. Javier, pero... Se nutrió. Habló con Nuria. Tolentino. Tú sabes que te vas a buscar un problema. Si sigue hablando con Nuria, la gente te va a tener miedo. Vamos a buscar. Mira, y tengo la particularidad de que me le acerco a los familiares de los invitados. Claro, de la mejor manera. Porque tú sabes que abordar una familia no es tan fácil cuando no conocen a una persona. Pero siempre uno hace su investigación y yo como que ve a la gente y después de allá para acá. Tráeme la doña, tráeme al hermano. Y así me ha funcionado. Y creo que es algo que nosotros estamos haciendo. De tratar de contactar familiares de los invitados. Porque llega un sentimiento. Tú sabes que la familia es como todo en la vida de uno. Eso está muy bien, no lo cabe. El empujoncito es el empujoncito que le da. Sí, eso va muy bien. Amaury. ¿Qué diferencia hay entre a Impreso Martínez y los demás? O sea, ¿qué Amaury me brinda que yo puedo decir que es con Amaury a la vuelta? Bueno, nosotros podemos asegurarle a cualquier tipo de impresión digital, cualquier tipo de impresión Oxen en cuatro colores. Tú quieres 10 mil volantes, yo te lo entrego en un día. Eso no, todo el mundo lo puede hacer por aquí. Que yo sé de eso. Tú sabes, tú quieres 80 mil ID, venga, yo te lo tengo ready, un día para otro. Tú sabes, esa es la diferencia que nosotros marcamos. Que nosotros, si tú llegaste hoy a hacer tu pedido, a tu trabajo, probablemente tú en dos días tenga todo tu pedido completo en tu mano. Tú sabes. Y la calidad de la impresión, o sea, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la calidad de impresión, rapidez y un buen servicio gracias a Dios que hasta ahora lo hemos estado dando. Qué bueno. Y el porcentaje de los clientes. Tiene como un 80 por ciento. No, no, nosotros tenemos una cartera bastante grande de clientes, porque nosotros lamentablemente no fiamos. ¿No será muy barato? No, es que no fiamos. Ah, no fiamos. Eso es un detalle que nosotros lo hemos traído desde que empezamos, porque a veces con el FIA uno pierde la amistad, pierde el dinero y por ahí para abajo. Entonces, no nos gusta esa parte. No, no, real. Algo, algo difícil que Amari pueda decir, lo más difícil que me ha tocado vivir en esto siendo su propio dueño de empresa, que tú recuerdes. Bueno, cuando los equipos que tú tienes en tu negocio te fallan, tú no encuentras dónde ponerte. Tú llegas a tu casa y tú es bloqueado que andas. Tú sabes, porque es lo que te produce, es lo que te produce dinero para tú pagar la responsabilidad de que hay. Y eso pasó en mi negocio. Hubo un momento con un apagón que se dio aquí, que me quemó el disco duro. Se perdió toda la data del negocio, se perdió. La máquina de cuatro colores que nosotros tenemos en el taller atrás, una tarjeta, se la llevó el apagón. Y como dos o tres computadoras también se fue en el parro. Entonces, eso ha sido uno de los momentos más difíciles que yo pude superar en ese negocio. Y gracias a Dios que uno, tú sabes, sabe lo que es mío. Yo sé lo que es mío, lo que es del negocio y lo que es para gastar. Entonces, yo siempre tengo lo que es de mi negocio ahí. Si el negocio lo necesita, yo no tengo que buscar ningún otro, porque eso está ahí. Tengo lo mío y tengo lo de gastar. Entonces, cuando me surgiese el problema, yo pude resolverlo porque estaba ahí el dinero. Yo no tuve que buscar apretado, ni ante un cuidero, ni el otro. Si no, no tuviera el negocio. Te lo aseguro, porque fue fuerte. Es difícil cuando, bueno, lo importante era que tú tenías los recursos, que para muchas personas a veces es difícil porque no tienen los recursos. No saben administrarse en esa parte. Pero, qué bueno que pudiste resolver eso. Sí, sí, sí. Fue complicado, pero lo lograron. Gracias. Amari, te ha tocado un empleado como yo. Siempre, yo tenía su... Caco duro. No, no, te ha tocado un empleado que es medio irresponsable en cuanto al horario. Vamos a ponerlo así. En cuanto al horario, pero es uno de tus mejores. Él es bueno, pero no cumple la llegada. Bueno es una cosa, todos son buenos, pero tú dices, sin decírselo a los demás, pero dentro de ti, tú dices, conchale, este es el número uno, pero no se lo debo de decir, pero para mí, ese... Ya me pasó hace unos meses atrás, yo puedo mencionar, Richard Hermosén, que es un chamaco que sabe trabajar lo que es el trabajo de imprenta, pero es muy irresponsable con su horario. Le da igual llegar a las ocho, a las dos, a las diez de la mañana, como el dueño del negocio. Entonces yo nada más, yo respiraba para gente y decía, ay Dios mío, dame espacio. Maestro, venga, siéntese esto, porque el tipo sabe su trabajo. Claro, claro. Entonces esos son tipos que tienen unos talentos, que son escasos por estos lados. Entonces tú no puedes, o sea, tú tienes que tratar de manejarlo, sacarle esa capacidad que tiene, con otro que tú le pongas al lado. Mira, tú tienes que aprender, aprende, porque en cualquier momento lo voy a sacar, porque tú sabes algo. Así lo hice, y me funcionó. Le puse uno al lado, que se llama Maravilla, que ahora el chamaquito me maneja el taller entero solo. Que es una maravilla. Es una maravilla. El chamaquito, mira, llega primero que yo. A las dos, está primero que yo. Responsable, más responsable que yo. Imagínate, oye lo que te estoy diciendo, que yo soy un tipo responsable. Claro, claro. Más responsable que yo el tipo. Entonces, el que tenga ese tipo de problema en su negocio, que tenga un tipo, el que tiene que hacer eso, tranquilo. Respira, verifica. Hay algo que sacarle, vamos a sacarle. Si no, hay que sacarlo, porque te dañan los otros. Claro, claro que sí. Yo digo, donde yo laboro, yo digo que a mí, no es que yo llego tarde. Sí, yo llego tarde. No es que yo llego tarde. Sí, yo llego tarde. No, mira, yo entro a las ocho de la mañana. Pero yo soy un empleado, y yo lo digo así, textual. A mí me dicen, tu horario es a las ocho, y yo llego a las ocho y cinco. Ocho y diez. Pero nunca, de que ocho y media, ocho y media, no, no, nunca sí. No sé por qué. Pero yo me levanto a las seis y media y cuarenta con mi esposa. Ya a las siete y diez. Yo todo es laqueado, bebiendo café con la esposa mía en un asiento. Y llego a las ocho y cinco, y a las ocho y diez. No sé por qué. Yo tengo casi quince años ahí, y yo no he llegado a las ocho y media. No recuerdo yo haber llegado a las ocho y media a mi trabajo. Siempre yo estoy a las ocho de la mañana, abriendo mi puerta. Entonces, pero... Yo creo que hay una cosa importante, todo el que tiene negocio y que quiere emprender negocio, que es fundamental tú saber a la hora de tu hora de tu entrada. Si tú abras a las ocho, no abras a las ocho y media. No. Porque ya tú tienes un horario que la gente se va a adaptar a ese horario. Si tú abriste a las ocho y mañana abriste a las diez, yo no voy a beber más para tu negocio. No. Jamás. Pero también él tiene una ventaja, que él trabajó con lo que hacen las leyes. Tú sabes. Porque... Yo aprendí mucho. Los americanos no les gusta eso. Tú me dijiste que me hay que retuver aquí. Sí. Yo tuve quince minutos antes. Claro que sí. Porque yo entiendo que tu tiempo es importante. El mío es más importante también. Entonces, eso es parte de tú ser un tipo que te gusta emprender, de un tipo que te gusta el negocio, de un tipo que te gusta estar en las actividades. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia entre todos. Lo que va a marcar la diferencia es eso. Y si yo como empleado tuyo... Porque hay que decirlo bien. Si yo como empleado tuyo, te llego ocho y cinco, ocho y diez, ocho y quince. ¿Diario? Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo también soy así. Yo tengo cero de responsabilidad del horario. Espérate. Espérate que ahí es que voy. Ahí es que voy. Si tu empleado llega ocho y diez, ocho y cinco, patrón, se me pichó una goma. Ya uno no puede meter en muchos cuentos. Porque todos los días no se anda pichando, ni todos los días usted se quedó. Cuento y cuento. Pero bien, pero entonces tú dices, este muchacho me llega a las quince, no a las diez como el otro. Sí. Pero, cuando dan las doce, es el último que se va, le da lo mismo durar de doce a una y después irse a comer y vuelve a las mismas dos, cuando son dos horas. Sí, sí. Que cuando dan las doce ya, dos y uno ya se están yendo. Nosotros, en el negocio de Martínez Impreso, tenemos un horario de ocho a doce. Y de dos, yo no le trabajo a nadie después de las doce y mediodía. Yo sé lo que trabaja desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. Yo trabajaba así, ese horario. Entonces, yo aprendí, en lo que estuve trabajando fuera del país, que tú trabajas ocho horas. Tú no tienes que trabajar cuarenta y ocho horas, ni doscientas mil horas. No. Porque cuando tú vienes a trabajar, tú te has explotado, y lo que tú vas a rendir en esa hora, tú no lo vas a rendir igual. No, no lo vas a hacer. Entonces, tú sabes, yo trabajo de ocho a doce, acierro, me como mi almuerzo, y vengo a las dos tranquilos a abrir mi negocio hasta las seis de la tarde. Pero te llegó ese tiempo, porque también hay metas, como usted dijo. Sí, claro. Usted trabajó de ocho a doce de la noche, pero usted tenía un propósito, usted tenía una meta, ¿sabes? Pero, ya usted como jefe, como empleador, también se la está poniendo más cómoda a los empleados, tú ves. Tenga su horario de comida, descansen. Yo, por ejemplo, los muchachos de allá, siempre el que más tarde llega, te llega a diez minutos después de las ocho de la mañana. Yo creo que ellos han visto en mí que yo soy responsable en el horario, y ellos quizás a diez minutos. Pero yo a esos diez minutos, maestro, dígame qué pasó. Ah, ok, está bien tranquilo. Tú sabes, pero le dejo saber que yo estoy pendiente. Que está pendiente. Claro, claro. A la hora que está llegando. Pero no le molesta, no le molesta. Bueno, no me molesta, porque tú tienes empleado y tienes empleado. Tú sabes, tú tienes un empleado que por diez minutos tú no puedes hacer una película. No. O hacer un, ah, no, eso no está. Eso era cuando Trujillo. Ahora no es clavo. Yo le digo, ah, ya. Eso aquí no es clavo. Para tú poder rendir un trabajo, tú tienes que estar contento. Tú tienes que sentirte bien. Yo siempre me pongo un ojo ahí con una musiquita. O sea, que si, que duela, que tú trabajas, tienes que dolerte. Mira, cuño, espérate, porque eso me va a dañar. Pero si tú tienes un tipo que te está... Hostigando. Este tipo está loco. Sí, mira, yo digo donde yo laboro, yo digo que son empleados emblemáticos. Entonces los muchachos dicen, yo estoy haciendo la función de recursos humanos y yo llego a las ocho y cinco. Pero yo digo que lleguen a las ocho. Entonces ellos dicen, me dicen en chelza, pero tú llegaste cinco minutos tal. Ellos me lo cuentan ahí. Pero son las ocho y diez. Digo yo, señores, al empleado emblemático no se le ve la falta. Porque yo trabajo de ocho a cinco. Pero a las cinco y cuarenta, a las cinco y media, yo estoy en el teleférico ahí cuadrando cajas, cerrando cajas, haciendo qué sé yo qué. Porque son funciones que yo no las puedo hacer a las cuatro y cincuenta. Tengo que hacerlo después de que cierren. Entonces, si se presenta cualquier eventualidad. Igual que nómina y cheque. A mí me dan las seis y media de la tarde. Todo el mundo se fue. Y yo solito ahí. Entonces, al empleado emblemático a veces no se le ve la falta. ¿Qué proyecto tenemos, Mauri, para este año? Bueno, este año ya cerramos. Ya que empecé en el 2024. Ah, el 2024. Ya nosotros, el evento que tenemos el domingo, que es el campeonato provincial de... ¿Este domingo? Este domingo en el Malecón. Tenemos que ir para allá, pues ya. Que va a haber un buen ciclismo este fin de semana aquí en la zona de Puerto Plata. Y lo que es el cierre del clásico de Puerto Plata, que se hace en octubre. Entonces, ya a nivel de deporte, ya ahí culminamos. Nosotros, proyectos así, cercanos. Tenemos algo que se está cocinando. O sea, es un proyecto aquí en la parte baja de la ciudad. Un negocio nuevo. Y a ver qué tal. A ver cómo camina eso por ahí. Qué bueno. Muchachones, ¿algo más que ustedes quieran preguntarle a Mauri? No, a Mauri se ha portado bien. Se ha portado a Mauri. Me ha defendido, me ha defendido. Claro, claro. Pero a Mauri cuando dijo que ya no fui a su negocio. ¿Eso es para todo el mundo o tiene...? No, nosotros se pueden contar las empresas que nosotros le fíamos allá. Es verdad. Se pueden contar. ¿Usted cree que yo puedo ir a coger mi fía allá? No, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. No. ¿Quién se le hace esta? Me dijo que no ya. No, pero hay mucha gente que dice, no, después de las tres compras, usted, que usted le damos. Entonces, viene tú y tú le dices, le compré 100 mil, le compré 80 mil, le compré 100 mil. Y cuando te aceptan y te aprueban un crédito, dice, no, no, 35 mil pesos te aprueban, tú sabes, y tú dices, preférate, preférate, preférate. No, pero eso no está mal. Yo le iba a decir al revés, yo le hago una compra de 5 mil, una de 500, una de mil, y después a la número 6, 300. Qué buena empresa. No, es que yo no te fío, yo no le fío. No, mira, eso está bien. A mí me ha funcionado. Ahí era que te iba a decir. Todo tú tienes que hacerlo en base a cuando tú pasas la raya. Cuando tú pasas la raya, tú subes mi recta, y si te dio positivo, síguelo haciendo. Claro que sí. Yo le decía a mis padres, que tienen un negocio, yo le decía, mire, tenemos que educar a los clientes a esperar. Claro. Que, por cierto, somos clientes tuyos. Tenemos que esperar. Tenemos que hacer que el cliente espere. Usted está primero, usted va ahora. Sí, claro. Y yo vengo, te hago tu factura, todo tu proceso, y después aquel. El primer día se va a ir. El segundo día se va a ir. Pero si usted le está dando un buen servicio, pero usted tiene que esperar su turno, es que van a Ega Martínez, van y esperan. A la Fran Felipte, van y esperan. A Jumbo, van y esperan. Entonces, en mi negocio no pueden esperar, eso está bien. Si te funcionó, excelente. Eso es todo. Todo tiene que ser para ser un resultado. Si el resultado es negativo, tiene que cambiar. Claro que sí. Pero si es positivo, no lo cambien por nada porque está funcionando. No, porque se pierde la amistad. Sí, no, en muchos casos sí. Porque 500 pesos. Sí, en muchos casos. Es que logramos así. Una exhortación que tú quieras darle a la juventud y a todo aquel que quiere emprender. Bueno, yo creo que se puede. Se puede. No hay, no hay, el que tenga miedo lo deje en una gaveta guardado. O sea, es lanzarse con lo que usted entienda que es lo que le está llamando la atención. ¿Usted quiere vender naranja? Póngase que va a vender naranja. Pero no se ponga a vender naranja hoy a día y mañana llegue a la hora de la tarde porque se va a caer el lenguaje. Tiene que tener una consistencia, una solidez en cuanto a lo que tú quieras hacer. No importa lo que sea, se puede, se puede. Las redes, el número de teléfono. Bueno, la empresa de nosotros es Martínez Impreso. Tenemos un Instagram, así me aparece en las redes sociales. El teléfono local es 586-4059. Ahí estamos para darle uno de los mejores servicios. Y para el ciclismo pueden seguirnos a través de Biciclub por tu plata. Sí, Biciclub por tu plata, así me aparece en las redes sociales. Y nada, Mauri, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Fue para nosotros un placer. La pasamos chévere. Sí, porque nosotros hacemos a veces contenido. Tú sabes que es como más... No, mentira. Pero le bajamos a la intensidad, pero pasamos un momento agradable contigo aquí. Claro, claro. Entonces, para nosotros fue un placer. No, el placer es mío y espero que se repita más adelante. Claro, claro que sí. Cuando haya algo nuevo por ahí, yo estaré contactándolo para ver si se damos al aire. Muy, muy bonito el estudio, muy... Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué están haciendo? De verdad que sí. Gracias. Mi gente, gracias. ¿De pronto me va a tener por allá? Sí, es de ciclista. Mi gente, recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like. Compartan este video, ayúdennos a crecer. Y a ti, emprendedor, que quiera también pertenecer a esta cabina un día, nada más tienen que escribirnos por Instagram, arroba encorochow tv, y nos vamos a poner en contacto. Y nos vemos mañana cuando el reloj marque la 7. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.